Hola que tal amigos, como andan? Se jugó la finalísima de Europa El Bayern Múnich le ganó la Supercopa al Sevilla por 2 a 1 El Sevilla llegó hasta acá, habiéndole ganado la Europa Liga al Inter de Milán por 3 a 2 Mientras que el Bayern le ganó la Champions League al PSG por 1 a 0 En Budapest, en un partido intenso y con público Sevilla comenzó ganando con gol de Ocampos en un polémico penal Goretz al empate con un golazo que bajó Lewandowski Demostrando toda su calidad Y en tiempo suplementario, Javi Martínez de cabeza al 2 a 1 final Para que el Bayern alce su segunda copa demostrando quién manda en Europa El año pasado el Liverpool le ganó al Chelsea por penales después de haber empatado 2 a 2 Los más ganadores, el Barça y el Milan con 5 copas cada uno Bien amigos, hasta acá fue Minuto Indy No te olvides de darle like al video, suscríbete y gracias por apoyarnos Yo soy Mariano Bastida y nos vemos la próxima, chao Yo soy Mariano Bastida y nos vemos la próxima, chao